Hoy estamos aquí en esta fiesta invitado por la comuna de aquí de Las Cuevas un poco como promocionando lo que va a ser el segundo encuentro de motores estacionarios a realizarse el 9 de junio en el imponente predio del Museo Rural Costa Grande donde están invitados artesanos, emprendedores, concesionarias de automóviles y lo que principalmente es el encuentro son la concurrencia de una gran cantidad de exponentes de motores estacionarios antiguos y autos antiguos clásicos motos antiguas clásicas, motos artesanales y distintos tipos de emprendedores y artesanos Bueno, el museo va a poder encontrar distintos tipos de antigüedades de allá desde el año 1850 en adelante que pueden ser utensilios y cosas que tenían en las casas la gente para cocina, herramientas de taller, maquinarias agrícolas, motores estacionarios, carruajes en fin, distintos tipos de antigüedades, libros, una antigua biblioteca cosas antiguas de todo tipo ¡Gracias!